¿Qué es extraterrestres grises y las abducciones? Los extraterrestres grises son sin duda una de las razas más reconocidas a nivel mundial por millones de víctimas de abducción. Generalmente los describen como seres de baja estatura, cabeza de gran tamaño, cuerpos delgados, piel grisácea y grandes ojos de color negro. Solo en Estados Unidos, un 83% de las víctimas de abducción, señalan a los grises como responsables de su secuestro. Lugar de origen de los extraterrestres grises. Según afirman las víctimas de abducción, y testigos del incidente de Roswell, los extraterrestres grises provienen del sistema estelar Zeta Reticuli. Ya en 1961, los esposos Betty y Barney Hill, describirían cómo fueron abducidos por seres extraterrestres grises. Aunque los recuerdos de la experiencia de abducción, llegaron a sus mentes gracias a los procesos de hipnosis regresiva a la que fueron sometidos, Betty Hill logró dibujar el sitio del que aquellos seres le habían señalado como su lugar de procedencia. Betty Hill dibujó el sistema Zeta Reticuli. Extraterrestres grises altos y extraterrestres grises bajos, sus orígenes e intenciones. Aun cuando generalmente las víctimas de abducción, manifiestan haber visto extraterrestres grises, existen dos tipologías en esta raza. Los extraterrestres grises altos provienen de Orión, y son los que han firmado acuerdos y pactos con diferentes gobiernos, entre ellos el pacto realizado con el expresidente norteamericano Eisenhower, en 1954. Por su parte, los extraterrestres grises bajos, son originarios de Zeta Reticuli y son descritos por Philip Corso, un importante testigo del incidente de Roswell, como EBE, entidades biológicas extraterrestres. Si bien los grises pueden parecer muy similares, su nivel de poder e intenciones son muy diferentes. Los extraterrestres grises altos han llegado a relacionarse con grupos de poder político y élites del planeta Tierra, con la finalidad de otorgar tecnología y poder militar a cambio de acceder a los seres humanos para fines de experimentación genética. Mientras tanto, los grises bajos, suelen ser usados por otras razas más poderosas para efectuar abducciones de seres humanos. Estos extraterrestres obedecen a órdenes directas de otras razas, tal y como lo ha establecido el especialista en abducciones Corrado Malanga, quien a través de regresiones ha logrado entender cómo en abducciones realizadas por los grises bajos, estos cumplen órdenes de otras razas, como los insectoides y reptilianos. ¿Son los grises los humanos del futuro? Para Dan Burris, microbiólogo que tuvo la oportunidad de trabajar directamente en la atención y extracción de tejidos de un extraterrestre gris, los mismos no son más que los humanos del futuro. Para Burris, los grises son seres humanos que evolucionaron luego de un cataclismo mundial, y que gracias a la adaptación alcanzada para su supervivencia, lograron migrar a otro planeta. El microbiólogo afirma que es así, no de forma ligera, ya que insiste en afirmar que esta información fue otorgada por J. Roth, el extraterrestre gris con el que tuvo la oportunidad de interactuar. Por otro lado, hay quienes afirman que la evolución natural de los seres humanos los llevará a desarrollar características físicas muy parecidas a la de los grises. Lo cierto, es que con la tecnología alienígena de viajes en el tiempo que ya se ha conocido y desarrollado en bases como el Área 51, se abren las posibilidades de que esta afirmación sea completamente real. Enfrentamientos entre extraterrestres grises y seres humanos. Un enfrentamiento entre militares y extraterrestres grises, se habría suscitado en la base de Dulce, Nuevo México en 1979. Esto lo afirmó Phil Schneider, quien se encargó de la construcción de túneles subterráneos que se intercomunicaban a cientos de metros de profundidad. Según pudo expresar Schneider. El enfrentamiento se suscitó con grises altos, y varios agentes militares resultaron muertos. Muchos intentaron desacreditar las declaraciones de Schneider. A quien señalaban de conspirador. El cadáver de Phil Schneider fue hallado en su casa siete meses después de estas declaraciones. Su cuerpo presentaba evidentes signos de tortura. Aún así el diagnóstico de su muerte fue suicidio. Schneider no fue el único en asegurar haber sido testigo de un enfrentamiento entre grises y seres humanos. El doctor Michael Wolff, exoficial de contrainteligencia de la CIA, coronel de la Fuerza Aérea, y doctor en neurología y física teórica, aseguró que en 1975, durante un intercambio de tecnología antigravitatoria y una muestra de un reactor antimateria por parte de los grises en instalaciones subterráneas entre Nevada y Nuevo México. Debido a un malentendido se desarrolló un enfrentamiento. Según lo relatado por el doctor Michael Wolff, un extraterrestre gris, dos científicos y 41 efectivos militares resultaron muertos. Esto según sus propias palabras dio fin a la entrega de tecnología por parte de los grises a Estados Unidos. Gracias a la tecnología otorgada por los grises, los científicos norteamericanos alcanzaron grandes avances, entre ellos la clonación de seres humanos con inteligencia artificial, la tecnología LED, el desarrollo de la fibra óptica, dispositivos de rayos de partículas, equipos de visión nocturna, terapias de manipulación genética, cerámica aeroespacial, tecnología de sigilo y dispositivos de rayos de partículas. Cuéntanos en los comentarios qué opinas al respecto. Espero les haya gustado este vídeo amigos. Si es así suscríbete, deja tu like y activa la campana para más vídeos de este tipo. ¡Suscríbete!